vídeo corrección de esta fabulosa navaja vintage bienvenidos al tercer vídeo de la lista navajas y amigos victorinox de 65 a 75 milímetros único vídeo por ahora de una navaja de 69 milímetros vídeo corrección porque había dicho que era la victorinox número 600 no no es la número 600 la 600 es de 61 milímetros esta es la número 42 una navaja de 69 milímetros así que vamos a ver nuevamente también me toca doblarle la voz al tocayo pobre que le hice decir que era 600 y no en la número 42 y acá en este caso con cachas de cuerno las cachas de acuerno con remaches expuesto y lo primero que hace es sacar una tiffany de 58 milímetros y medir la que obviamente los 69 milímetros son mucho más altos que la 58 milímetros y acá con una 74 que es más alta la 74 finalmente la va a poner con la executive 81 wood y es un poquito más alta esos cuatro milímetros la ponen como para que aparezca la puntita mal pensados dejen de corregirme vamos a ver la navaja en sí muy agradable al tacto y a la vista obviamente una navaja alargada en formato slim navaja de caballero la llaman algunos y un tamaño que sólo conozco la 40 y ésta que es la 42 va a sacar primero la hoja corta plumas esa hoja se usaba para sacarle punta las plumas de escribir acá tenemos la hoja grande de la navaja ahí está mostrando las inscripciones de la época recordamos que va no recordamos nada ya voy a mostrar el catálogo que sólo salió en dos catálogos y acá está el long nail file la lima de uñas largas que justamente salió en 1942 que es el año en que se fabricó se empezó a fabricar esta navaja y ahora vamos a comparar las hojas ahí va con la 58 milímetros que obviamente es más chica bastante más chica la hoja y menos robusta no y acá va a aparecer esta es una tesorier ahí las mide el justo le llega el talón a la tesorier más adelante van a conocer la tesorier en futuros vídeos una hoja bastante bastante decente a pesar de su tamaño no bueno ya vamos a ver los catálogos y retomamos la grabación original este modelo 42 justamente nace en el año 1942 cuando aparece por primera vez el long nail file la lima de uñas largas y en el catálogo de ese año este verdecito de 1942 en la página 32 vamos a ver al medio el número 42 con cachas de cuerno y en alox pero pero no nos apuremos porque también puede ser acero después le voy a decir en qué podía hacer las cachas porque en esta época había una variedad impresionante entonces le mostraba este catálogo del año 42 el último catálogo donde aparecería sería en el de 1946 47 en la página 4 donde acá lo podemos ver y en la página final voy a retomar la grabación original donde me van a ver con una moto por acá al final vamos a ver las opciones que podríamos tener de cachas pueden ser en celuloides rojas negras azul imitación madre perla imitación marfil e imitación cuerno también podría estar en aluminio en roja azul negro dorado o en aluminio natural también están las versiones de lujo tal en guiloché inoxidable hay 20 variedades según lo que describe el catálogo y la de super lujo que son de cuerno y nascar como siempre el enlace a un sitio donde tiene estos catálogos que esa wiki está en la descripción del vídeo vamos a ver de nuevo la diferencia entre tamaños acá la compara el tocayo haciendo muchas fantasmas con una tiffany de 58 milímetros y con una de 74 milímetros en cuerno de búfalo y también vamos a ver la diferencia de tamaño en las hojas que es bastante notoria en esta foto vídeo como este me da la esperanza que algún día voy a poder hacerle el vídeo al modelo 238 igual 240 volviendo al tema sólo resta decir que los cuchillos de caballero tal es el caso de estos modelos slim sólo venían en la opción inoxidable no en acero al carbono y hablando de cuchillos slim navajas slim estiradas ovaladas podés ver algunas en 84 milímetros más moderna en este vídeo y el modelo acután lo vas a poder ver en este vídeo uno de estos tipos de vídeos se ilusiona dice voy a tener muchas vistas muchos likes me voy a llenar de suscriptores de miembro de donaciones y normalmente no es tan así vamos a ver